Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Harger Hero Ya que ahorita se esta suscitando la batalla de Naruto vs Sasuke Ahora es momento de poderles mostrar esta batalla Anteriormente ya lo habia hecho Pero no lo pude dejar porque tenia problemas de copyright y todo ese pedo Y ahora pues supuestamente tenemos un poco mas de proteccion Vamos a ver si es cierto Si esto permanece subido es que ya vamos a poder subir Tal vez todo el gameplay de todo este juego Y si es asi pues vamos a subir toda la campaña Ya que esta muy chingona Hero vs Vengador, Naruto vs Sasuke Comencemos Tengo mucho que no juego de Storm 3, vamos a ver Vamos bien acostumbrándonos un poco Pasengan Vamos pinche Sasuke Vamos pinche Sasuke Empieza lo bueno Me voy a callar Dificultar héroe porque es la mas real Y aqui es como cuando esta mas grande Se le encuentro con Orochimaru y todo ese pedo Vamos a ver a héroe Ahora si, el recuerdo Y ahora si, el recuerdo Toma puto Toma puto Toma airesito Combos, 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 combos everywhere Toma un pinche puñetazo de Kurama Eso me gusta Este gameplay podría ser Podría servir para Para hacer un montaje Para el nuevo Epico ahi eh Tomen nota Toma Pinche encontronazo Si mirad lo que esta pasando Putazos de verdad No tanto poder Chequense eso Eso si, si paso en el manga La musiquita La musiquita y todo el pedo Bien animado el pedo Si, si se fijan es lo mismo que en el manga Más que en el manga Fueron con sus respectivos Pinches monos gigantes No Ya quiero ver eso en el stone 4 O en el anime No se metan siquiera Que triste Rasengan Shidori Toma cabrón Toma cabrón De esto Si lo estan viendo Es que el copyright Ya me dejó Ya pudimos solucionar Algunas situaciones Y si no Pues va a seguir Lo voy a subir Luego lo voy a borrar O tal vez ni lo vean Y si lo estan viendo No olviden dejar su like Compartir el video Comentar Y toda esa onda Y díganme Si les transmitio Algo esta pequeña batalla Nos vemos Hasta la proxima Namaste